Música Yo no lo puedo creer, ¿qué hora es? Bueno, son las 6 Yo no lo puedo creer, ¿dónde carajo se metió el mini, loco? Seguro que se fue de jodo otra vez ¿Puedo decir? Sí Ya está, levantemos, ¿eh? No, levantemos, ¿podés esperar un poco? ¿Podés esperar un poco? Ya sea que siempre... ¿Dónde está Darío? Estoy acá, estoy acá, estoy llamando Más chiquitos son, peores se ponen ¿Qué? ¿Llama? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Me he contestado Dame, déjame a mí que yo le mando un mensaje Juan Carlos Sebastián, préstate, habla Escuchame, papá, cuando escuches este mensaje Llamate y comunicate conmigo, con Darío Hace una hora y media que te estamos esperando Y tenemos que grabar vida dura, loco No, no es, no es, no es Juan Carlos es la última Ah, bueno Ah, no No, 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 no No, no te puedo creer Gracias, querido Anda, tomate un parme Ey, ey, ¿qué onda, careta? Terminemos rápido con esta boludez que me quiere hoy un cuticru Hola Salí de acá, es un desubicado Yo me voy a ir de cola también, por favor, amigo No, es que no, no sirve hablarle No, está bien En todas las grabaciones pasa lo mismo El mini no llega, o llega tarde o sea en pedo O llega tarde y en pedo Te juro que estoy cansada Me tiene mal esta situación Sol ¿Te querés un abrazo? Es una cara de pasfielo que te cae de cerro Eh, Juan Carlos, tenemos que grabar, ¿te podés levantar, por favor? Prita, marcame que en cinco arranco Juan Carlos, estás dando una imagen terrible Basta Ya fue Yo tengo frío Bueno, yo te abrigo Sol, miedo que lograste Que la piba se fuera a cambiar Juan Carlos Esa loquita me tiene una gana Presta No, no te tiene ganas Mirá, Juan Carlos Vos tenés un problema Y lo primero que tenés que hacer es asumirlo Presta es un tremendo boludo Yo no tengo ningún problema A mí me gusta salir de noche Tampoco hago cualquiera Vos sabés cómo es este perro Pero Juan Eso es una banana de plástico Vas a fumar Sí, pero es una banana medicinal Perro Juan Carlos, vos lo primero que tenés que hacer es cambiar la actitud Vos necesitás formar una familia Vos tenés que tener una pareja estable Vos necesitás alguien que te emparche un poco y que limpie tu cabeza Juan Carlos Presta No me vengás con tu consejo barato Para mí la mano es justa Sí que existe Pasa que vos tenés que conseguir la mujer indicada Eso es ¿Y cómo iba a saber cuál es la mujer indicada para mí? Porque cuando la veas Te vas a sentir como Tom Cruise En una película de los 80, papá El corazón te va a hacer papá, 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 papá Hola 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 Ya me saludaste ¿Cómo te llamas? No, Elia Yo me llamo Juan Carlos Juan Carlos, tenés la corbata en la cabeza No me di cuenta ¿Te gusta el baile? Sí, me encanta bailar ¿Me acompañas? Obvio, vamos Vamos a ver lo que puedes hacer ¡Vámonos! Es increíble, es increíble cómo está Juan Carlos desde que conoció a Noelia Creció muchísimo, metafóricamente hablando, ¿no? Pero no, pero en serio, nunca lo vi a Juan Carlos tan, tan, tan sobrio ¡Presta! ¡Presta! ¡Ey! ¿Qué haces, Juan Carlos? ¡Qué pintusa, papá! Y se hace lo que se puede, presta ¿Qué pasó? ¿Vas a salir con la piba? Y sí, mirá ¿Qué es eso? Le voy a pedir casamiento, presta No, perro, no, no, no No, está bien, a mí me parece que está bien No, está bien, está bien Pero la vas a asustar, tenés que ir más despacio No me importa nada, presta Se te va a ir Está bien que te cases, pero andá a encontrarle la vuelta Si vos le vas de una, se te... No, 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 Juan Carlos Bajá un cambio Bajá un cambio Bueno, hacemos una cosa, presta, no voy yo Andá vos, habla con ella Y averiguame, ¿qué es lo que siente por mí? ¿Vos querés que yo le vayas a hablar por vos? Sí Podés pensar que yo estoy al pedo todo el día, Juan Carlos Y sí, estás al pedo Tenés razón Vamos a hacer así Dame el teléfono, la voy a llamar, la voy a ir a ver Y yo voy a manejar las cosas con más sutileza que vos Quedate tranquilo La cosa es así, no es Juan Carlos te quiere hacer un pibe ¿Qué? ¿Qué onda con mi amigo? ¿Te gusta? ¿Qué pasa? Bueno, sí, me gusta, me parece buen pibe, pero... ¿Qué puede ser? Bien, 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 porque me tiene podrido todo el día hablando de vos, me tiene ¡Ay! ¿Qué pasó? Ay, se va, me saltó el limón en el ojo ¿En serio? Sí, soplame, por favor, carme mucho No, soplame, soplame que me duele mucho Soplame Ay, por favor Gracias, a mí hizo muy bien hablar con vos ¿En serio? La verdad que se nota que lo querés mucho, Juan Carlos Sí, Juan Carlos es un amigazo Es muy bueno, sí No, 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 tenía limón en los ojos Que estás borracho Sí, estoy borracho Sí, estoy borracho Y dado vueltas como una media ¡Controlate, entonces! Y Sebastián me vino a explicar De que vos me querías, de que sos buena persona Y la verdad que me di cuenta que no te quiero ver nunca más en mi vida, imbécil Esperá, Noelia, perdoname, perdoname Se va ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Estás loco? Sí ¿Sabés qué? ¿Qué? Si nos apuramos, agarramos el happy hour del puticlub Dame la mano Vamos ¿Te la abrochaste, por lo menos? ¡Ja, ja! ¡Me traña, araña! ¡Obvio, papá! ¡Eh! Espectacular